¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-entendido Obtura pre-entendida Obtura pre-entendido Cheo, tú haz la adivinanza que la vamos a cualificar como un chiste y después Mariana Mariana, Mariana Mariana, perdóname, disculpa, me equivoqué de alga Cheo, dime el chiste Esta adivinanza es para la C2 Ya me lo dijiste unas cuantas veces, pero quiero que ahora me la cuentes ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? No, espérate un momentito Vamos a organizarnos Láncelo, tú debes saber la respuesta Pues fíjate, Paul Yo no la sé ¿No la sabes? Ten cuidado Cheo, que no me conceden la edición Mira, a ver, ¿qué le dijo una nalga? Ten cuidado Cheo ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? Que pente ahí en el pasillo Ah Señores, un abucheo masivo para Cheo Cheo, no, te queremos mucho Lo que pasa es que tú eres de la escuela de decir chistes Del Ancelot Morsilio Oye Cheo, vamos entonces a escuchar No, sí, ya, ya, eso es lo que estaba pensando Yo creo que aquí me están dando instrucciones para decirte Cheo María, Marina Marina, ¿seguís allá? Sí, sigo acá Contame, contame Bueno, te cuento Había un señor Sí Fue al médico Porque le habían salido muchos pelos Pelos en los pies Pelos en la cara Pelos en las manos Ajá Y le va y le dice al doctor Doctor, doctor ¿Qué padezco? Padece un osito ¡Ay, qué lindo! Ese chiste es dulce Me conquistó mi marido con ese chiste ¿De verdad? Sí Decime una cosa ¿Tu esposo padece un osito? Sí ¿Sí? Sí ¿Tiene pedos en las plantas de las manos? No, ahí no Menos mal Porque dicen que eso es un problema Oye, ponme ahí a Claudio un momentito para saludarlo Bueno, cómo no Sí Claudio ¿Qué haces? Sí, ¿cómo andas? Ah, ¿cómo andas? Claudio, querido Acá, contento ¿Cuánto tiempo hace que están aquí en Miami ustedes? Acá en Miami cuatro meses más o menos ¿Cuatro meses? ¿Ya se compró una casa en Doral? Dime qué venden, chicos Estamos deprestados ¿El qué? Estamos deprestados Ah, deprestados Ah, está bueno Así también me quedo yo Yo ahorita les voy a presentar a uno que vive aquí Que también dice que las casas en Doral son buenas y esas cosas Bueno, no me importa Claro, claro Oye, Claudio Preguntarte a ti sería difícil que eligieras uno Así que lo que vamos a hacer es por aplausos Entonces el director nos va a decir quién hizo el mejor chiste Cheo, ¿tú todavía estás vivo por allá? Sí, estoy aquí en la línea Ah, de Opa Loca De Opa Loca Eso Vamos a darle un aplauso al chiste o a la adivinanza de Cheo Bravo, bravo Bravo Ah, mira para allá Hay apoyo Y ahora al chiste de Mariana y Claudio Marina De Marina y Claudio Claudio te da el support moral A ver, el chiste de Marina Un aplauso para el chiste de Marina Ahora hay que preguntarle al director o al director de sonido que nos diga Marina, a través de los niveles Marina, a través de los niveles Entonces dicen que Marina ganaste Marina, ¿tú sabes lo que te llevas? Eh, una colección de Compact Ave María, pero si tú ves este programa increíblemente bien Un aplauso para Marina Un aplauso para Cheo Oye Los voy a poner en hold Pero después no se vayan para que intercambien teléfono Porque acaso si el chupacabra le puede hacer un servicito allí en Doral No sé No, no No, que dice que el chupacabra limpia Oye, mándale saludos ahí a los compatriotas Por favor, un saludo Un beso para Roxana Mucho gusto, querida Cuidate Saludos a Carlitos Gardil Yo también, sí Mira, no, muchísimas gracias por concursar Si llegaste hasta aquí Aprovecha, suscríbete al canal Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales ¡Gracias!